Todas las organizaciones que formamos parte de la campaña nacional tenemos una fuerte expectativa este año, primero porque fue un año muy difícil para todo el país y para el mundo y porque entendemos que también la cuestión de la salud pública nos atravesó a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar de una forma también fuerte. Creemos que la sociedad de aquel 2018 a hoy entendió y pudo tomar conciencia de que el reclamo no es por nosotras en sí, sino es por todas y por cada una de las personas que en algún momento de su vida tengan que pasar por una situación y que puedan elegir bajo libertad y sin presiones, sin ser penalizadas y sin condicionamientos. Creemos que es el momento, como lo venimos diciendo también a través de las redes, es un momento histórico para la lucha feminista, más allá de que acompañamos que el presidente lo haya presentado, pero creemos que tiene que ver con el recorrido de las luchas y de las organizaciones feministas que desde hace más de 15 años lo vienen peleando, mostrando, compartiendo desde distintas maneras. Creo que hay mucha profesionalidad en esto, la campaña tiene formación y capacitaciones constantes, han todo el tiempo generado espacios para que se pueda comprender y entender qué es lo que se pide cuando se presenta un proyecto de este tipo. ¿Y qué sabés de lo que va a pasar o qué análisis hacen de lo que va a pasar en Diputados esta semana? Y la voz que circula es que tenemos muchas posibilidades, pero también el día a día va modificando esa situación y entendemos que hay personas que pueden estar con posibilidades de votar por un sí pero que no lo dicen públicamente y bueno, siempre ese juego, lamentablemente, ¿no? Porque estaría buenísimo que no se diera de esta forma, pero siempre hasta último momento se está como corriendo con que se empata o no, o que hay votos muy cercanos, pero creemos que la realidad de este año también nos ha hecho pensar y creemos que a los diputados y las diputadas también los hará pensar para poder votar así el sí. Gracias por ver el video.